exactamente el 6 de junio a las 11 y media de la noche hora en méxico todos los casa misterios empezaron a subir estas imágenes en el bosque continuamente la mayoría de estos también escribieron de café de se le había malogrado el celular que se le había perdido por esta razón no podía subir nada a su instagram pero de que ellos están bien y que están todos juntos menos ian ya que ian parece no estar en esta situación ya que no sube ninguna historia como si lo hicieron los demás casa misterios y algo muy raro que he podido notar mientras estaba en directo con todo el chat ha podido ver que tal vez esta casa no es la casa rosada que parece ser tengamos en cuenta de que esto es muy confuso de que la casa rosada estaba en medio del bosque y esta casa también está en un bosque pero la diferencia es que esta casa parece ser de un tono más gris y esto me ha llevado a pensar de que tal vez no es la casa rosa sino es la nueva casa de dindon en la cual se escuchaban los gritos de dindon o tal vez los gritos de azacel otra teoría es que tal vez esta casa podría ser la casa de campo cual fue mencionada por la vecina diciendo de que el doctor lee sarraga la había invitado a una casa de campo lo que venía a preguntar es si no los invitó también a ustedes a una reunión no nos puedes contar como o sea que fue lo que tengo que estaba invitada a una reunión en su casa de campo no la verdad es que a nosotros no nos invitó nadie porque pues pensamos tal vez esa casa de campo era esta una cosa que no viste es que en las historias y van la imagen que sube atrás de este árbol o este tronco se puede ver a un traje o amarillo pero lo impactante es que este traje amarillo podría ser de mini mini ya que como podemos ver este traje es muy alto ya que llega a cubrir todo el primer piso de la casa entera midiendo tal vez más de dos metros y que sabemos de mini mini pues su ropa está quemada pues tendría mucho más sentido de que estuviera con una ropa o un traje distinto chat en el directo pues que es un poco troll me decía que veían un látigo en las historias de boom y si pareciera ser que en estas ventanas pareciera ser que en estas dos ventanas hay algo pero podría ser cualquier cosa no exactamente un lazo hay una cosa muy me ha dejado bosque abierto y es que hay cuentas que antes de que empiecen a subir los casa misterios estas imágenes en el bosque ya sabían que algo estaba pasando por ejemplo la cuenta de instagram de alfa soldado de md 8 que tres horas antes subió una hora antes de que todos los casa misterios suban una historia en su instagram estando en el bosque con el lema de que fede perdió el celular alfa soldado de md 8 ya sabía que algo estaba pasando muy raro no una teoría por la cual la fe de tal vez se le ha extraviado perdido roto o apagado su celular porque estaba a punto de llamar a los casa misterios porque se sentía en peligro y justo en el momento en el que pudo mandar el mensaje a todos los casa misterios alfa o el doctor lizárraga hizo algo con su celular lo ya sea que lo haya destruido o lo haya pagado él mismo haciendo de que fede pierda su celular y que justamente este mensaje si haya llegado a los casa misterios por eso que todos los casa misterios llegaron al punto donde estaba fede probablemente esto signifique que antes de que pase todo esto a fede lo raptaron pero qué piensas tú escribeme en los comentarios todo lo que piensas deja tu like y suscribirte activando las campanas para que te enteres de todo lo que está pasando nos vemos mis billevanis chau